Estamos llegando al lugar que me dijo nuestro amigo, ¿cierto? Ese lugar no lo dijo nuestro amigo que no se atrevía a venir, ¿cierto? Mira, un lugar. Hay que entrar, no se entrar. ¿Dónde es carrera? Lentito, lentito que pueda haber algo peligroso. Lentitos, agachados. ¡Un búnker! Un búnker abandonado, es nuestro momento. Una bebida de... Parece una bebida energética, vamos a tomarla. ¡Lo basta, lo basta! Listo, nos dimos. ¡Un botón! ¡No hace nada! ¡No hace nada! Este parque de tubillos. Quizás hay un lugar secreto. No hay nada acá. Yo no veo nada. ¡No sé yo! Esto es todo el búnker. Este... A dormir. A dormir, se ha dicho. Imagínate que me estaba durmiendo, me echó para atrás. ¡Va, por favor! ¡Qué feo! ¡Oye, aquí hay una puerta secreta! ¡Aquí hay una puerta secreta! ¡Entra! ¡El cuadro! ¡No hay que hacer sin nada! ¡Un lo fixio! ¡No hay que dormir! Un día después. Bueno, voy a hacer una musiquita. Y yo me voy a sentar acá. Mira, es comida, es comida. Me voy a ir a sentar acá. ¡Ya me voy a parar! Bueno, a ver. A dormir. ¡Qué buen día! Bueno, pues vamos. Otra vez. Oye, algo está detrás de esto. ¡Una habitación secreta! Y cómo es el fin, ¿verdad? Bueno, a jugar. Creo que hay migas por acá. Vean por acá. Hay como unas migas. ¿No ves? ¡Va a picar esto! ¡Una puerta secreta! ¿Qué es esto? ¿Se pasa dónde? ¡Es comida! ¡Es comida envenenada! ¡Es tamarilla! Sí, pero cómo se... Pero esto es todo. O sea, es bueno. Y acordar... Que la cosa de donde empezamos el búnker, cuando nos caímos, ya no se puede volver a ir. ¡Nos quedamos atrasados! ¡No, mira! Podemos volar aquí. Porque, mira. Entonces... Pero en la parte... No nos podemos ir. Porque, mire, si nos vamos... Acá... Acá no podíamos... Acá... Espere. ¿Sí, ve? ¿Vemos la puerta? Sí, ve. Ya no podíamos volver. Entonces, ¿no queríamos atrasados aquí? ¡No! Un día se nos gastará la comida de acá. Y moriríamos de hambre. Un día después... ¡Ya no quedo comida! ¡No me desmayé! Y me fui con... Me desmayé. Y tres para la parte dos. Bueno, ya puede estar en video.